¿Qué pasa con la casa de la casa de la ciudad? Tras circular durante varios kilómetros por una carretera estrecha y sinuosa, nos topamos con esta imponente casa datada de principios del siglo XX. Era una casa muy familiar ya que en sus mejores tiempos llegaron a vivir hasta 20 miembros de esta familia. La casa lleva abandonada aproximadamente desde 2005 y desconocemos el hecho de por qué fue abandonada, pero como podréis ver parece que solo cogieron lo indispensable dejando todo atrás. Hasta la naturaleza parece querer engullir esta enorme casa ayudándola a caer en el olvido. Os dejo con el vídeo. Os dejo con el vídeo. Empezamos por el piso abajo y esto es lo primero que nos hemos encontrado. 1972 es el periódico. Una plancha super antigua. Fijaos que esto lo tenían un poco de trastero. Una tele. Y super antigua. Tiene aquí hasta una asa para llevarla. Y fotos. Y lástima ya no se ven. Un maletín. Un maletín. Un maletín de cubertería. Está vacío. Está vacío. Qué fotos más antiguas. Esto creo que son altavoces. Sí, son altavoces. Fijaos en la cuna esta. De hierro forjado. Y las muñecas. Sin brazos. Y esto es para rezar. Fijaos en la cuna que podías sacarla de aquí. Y aquí tenemos otro. Supongo que estas serían las iniciales de los dueños. Y esto es un sofá cama. Aquí en su momento vivía mucha gente. Aquí también tenían un cuarto. Un cuarto. Y dos camas más. Como os digo esto tenía que ser una casa bastante familiar. Y también eran bastante religiosos. Por lo visto. Fijaos. En las telarañas. En la pedazo de araña que hay ahí. Vamos al cuarto ese de ahí. Vamos al cuarto ese de ahí. Y esto. No sé muy bien para qué sería. Para bañar algún bebé. O algo así. Fijaos. Lo acabo de ver. Es un instrumento de música. Pero está hecho a mano. Por aquí llegamos. A la parte de arriba. Fijaos. Pues esta revista ya es del año 2000. Lo primero que os voy a mostrar de la parte de arriba. Es este increíble comedor. Alucinar. Con su alfombra y todo. Todavía lo sigue conservando. Y todos los platos en el sitio. Aquí siguen quedando cubiertos. Y aquí también. Un poquito como por siempre. Un poquito como por siempre. Un poquito más nada. Me he hecho ahí reinactions aquí. Por siempre. En pacientes. Aquí siguen los pasos en el sitio de la buda y kilograma. En la situación. En la situación. Ya hay que gel 아무 zulочных. SonПр beginnen videos de la caja. ¡Qué valzano! En la situación. riturilla todas las cosas. Es de una película ¿No? el árbitro. coleccion de cromos caravan park es un plano fijaos todas las plantas como están llegando a todas partes mirar esta hasta donde ha llegado me acabara llegando al mueble mirar que sofá mirar que rincón más bonito no 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 que platas tan antiguas que platas tan antiguas que no no Fijaos que están las llaves puestas Que chulo Supongo que serían como palillos Para pinchar las cosas ¿Se está abierto? Sí Super intacto Decor 43 Posavasos, pajitas Mirad que jarras Qué pasada Mirad estos pajaritos Son preciosas ¿Verdad? 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 de ahí detrás y aquí otra vez todo en su sitio y hoy así poco más fijaos en esta puerta también está entrando toda la vegetación la cocina sí que se está desmoronando bastante es que tenían más utensilios de cocina fijaos el café caducó en 2006 fijaos en las columnas que tenían aquí en la cocina qué bonita tuvo que ser en su día yo sigo mostrando más partes porque es enorme la casa tiene hasta balcón fuera que comunica con prácticamente toda la casa estas ya son un poco más modernas voy a encender un poco el foco oh, mirad qué raqueta es una raqueta de ping pong mini cuento Heidi la huida puzles y poco más aquí hay manteles vamos a este cuarto aquí hay otra cama más aquí el suelo sí que está bastante agombado porque es todo el suelo de madera mirad qué aspiradora zapatos fijaos en estos patines son preciosos super antiguos y las ruedas de acero para ponértelos con los zapatos y el monstruo este que habrá dejado alguien aquí esta habitación tiene el suelo hundido hacia allá está súper inclinada vamos a acercarnos un poco oh, fijaos que lavabo antes hemos visto un reloj de piel y ahora uno de peullot aquí tenían mantas muy interesante mirad, este cupón es de 2005 y mirad el lavabo qué pasada y con eso para la pastilla de jabón ahí y todavía tiene el tapón y hay otra mesita fijaos en esta sala de estar voy a enseñar un momento el balcón bueno, es una galería más que un balcón no podemos estar mucho por aquí fuera porque si os fijáis justo enfrente tenemos una casa en la que sí que viven volvemos para adentro y cerramos esta puerta y esta sala de estar también es preciosa está súper bien conservada y el banco este aquí esta es mi mochila fijaos en este reloj y flipar con este altar que tenían aquí de Jesucristo qué cantidad de detalles con toda la sangre ahí más mantas y aquí si os fijáis tenían otra cama eso ahí es otra cama ese pack lo veáis entero fijaos en lo que hay aquí son unos trocos de madera son de madera aquí hay otro cuarto de baño este es bastante quietito fijaos en los detalles qué foto más antigua esto es una brújula voy a enchufar un poco el foco wow mirar qué espejo como no las telarañas está la casa llena a ver por aquí el suelo está un poco fijaos ahí hay otra foto súper antigua y este supongo que también está la vacía sí lo único que no está vacío es este armario aún quedan algunas prendas sí, más chaquetas qué pasada de sitio está súper intacto con los años de abandono que debe llevar a ver si aquí queda algo no, no estas habitaciones como que no queda gran cosa de efectos personales wow qué pedazo de armario bueno chicos pues esto ha sido todo espero que os haya gustado si es así darle a like y nos vemos en el siguiente sitio hasta otra